Gracias por continuar con nosotros. Uno de los deseos de miles de familias es que sus hijos vayan a la universidad. ¿Y a qué padre no le gustaría eso? Pero la educación universitaria está siendo cada vez más cara, provocando problemas a la hora de pagar el préstamo tomado. Ir a la universidad es cada vez más caro a medida que las matrículas aumentan y más estudiantes piden préstamos para costear sus estudios. Y muchos están teniendo o tendrán problemas para repagarlos. Al igual que la crisis de las hipotecas, muchos temen que los préstamos estudiantiles podrían convertirse en una burbuja que estalle y afecte la economía. Eso es lo que pasa ahora, que si los jóvenes tienen dificultades para conseguir empleo y se han endeudado para ir a la universidad, entonces al salir al mercado de trabajo y no conseguir empleo, lo primero que va a pasar es que van a dejar de pagar sus préstamos. Y ahí puede venir el principio del estallido de la burbuja. La deuda promedio de estudiantes con préstamos federales es de 25 mil dólares y eso que muchos jóvenes tienen becas, dice la Asociación de Universidades Hispanas. Sí, es un problema sumamente grande porque no solo para esos estudiantes que tienen que suplementar lo que reciben de la beca PEL, sino aquellos estudiantes que no son elegibles para la beca PEL, que utilizan estos préstamos estudiantiles, van a ver esos intereses duplicarse a partir del primero de julio. La administración Obama ha propuesto formas de facilitar el pago de los préstamos y no cree que el Congreso debiera negarse a elevar las tasas de interés de préstamos universitarios o eliminar la ayuda financiera. En estados como California, Arizona o Florida, medio millón de estudiantes pedirán préstamos este año. Si tomamos estas cifras a nivel nacional, en los 50 estados más Washington D.C. y Puerto Rico, solamente este año más de 7 millones de estudiantes pedirán préstamos equivalentes a una cifra de 6 mil millones de dólares. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.